...avanzadas, no, no esta Eh, juque a, juque a Renekton Joder, tio Esto Exhaust, exhaust for maximum profit Uh, suerte y eliminación El enemigo ha sido slánido Ay... ¡Oh, tío, pero qué cajones! Eh... 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 Era más, ¿verdad? Oh, Dios! ¡Claro, exacto! El enemigo ha sido slánido Cuidado, cuidado Joder, ya lo intento Joki 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 ¡Suscríbete!